Buenas tardes compañeros, estamos aquí para presentar nuestro proyecto, el cual se va a trabajar de manera interdisciplinar, abordando todas las materias del currículum. Y nada, nuestro proyecto se trabaja mediante rincones, que lo haremos fuera del entorno escolar, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro entorno. Y nada, que lo haremos a través de rincones, como he dicho, y utilizando un vehículo, que es muy conocido por todos los niños, como es la... pues como habéis visto, pero no vendrá solo, sino que vendrá acompañado de otros amigos. Así que nada, esperemos que os haya llegado con la duda, y si queréis saber más, montadela en la bici.